El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby, quisiera volver A aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer Conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Baby Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta Y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Entre los ojos de Dios Te di tanto amor Y tú me pagases con dolor Pero algún día Te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sé que vayas a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Dime si algún día Chica yo te fallé Cometí mis errores Pero jamás te fui infiel Nunca me atreví A abandonarte Sin pensar en las cosas bonitas Que entre nosotros Pudieron pasar Tus besos Sus caricias Tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre en mi corazón Y te juro Que si algún día Yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré Que ella tenga tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla Y no te miente Mis ojos acostumbraron para ti Solamente yo y lloran Porque tu presencia se disolvió Entre el odio El rencor Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Que te me diga Donde tú estás Baby Deseo saber Cómo es tu vida Ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma Un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta Todos los peones que arruinan Te veo las olas del mar Cómo viene el Iván Y por cada ola Que pasa Reúna lágrima más Miro hacia el cielo Para ver si encuentro la luz Que ilumine el camino Hasta donde estés tú Y poderte besar Como si fuera la primera vez Naufragar en tu corazón Como un triste pez Que te ama Que quiere Por ti se enloquece Pero qué lástima Que las cosas no salen Como uno quiere a veces Solo se quedan los momentos Que en mi mente Para siempre Cultura mis sentimientos Pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña Y no lo puedo controlar Pues contigo fue Con quien aprendí yo a amar Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor